que tal amigas y amigos buenos días aquí estamos en otra aventura más de pesca hoy amaneció nublado anoche llovió poquillo de hecho íbamos sin mi compañero luís y yo al río pero como el camino se pone muy feo muy soquitoso para bajar al río pues nos vinimos a la presa a esta que ustedes ya conocen ya han visto por ahí en los vídeos ahorita vamos a preparar el equipo para empezar miren qué nublado está ahí está el compa luís ya preparando todo también a ver si sacamos algo machina mi luís vamos a ver si agarramos algunos bagresillos amigos y pues acompáñenos a ver cómo nos va cayó el primero un doblete mis amigos doblete de bagre ya están empezando a salir el clima está especial para pescar ya está morir no malo no malo no malo mi gente pero está chico va para el agua Gracias. Gracias. Esto ya tiene rato. ¿Cuánto va de ahí? ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Se peló Baltasar! ¡No, viene! ¡Nomás no jalaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que... ¡No quieres tirar nada! ¡Ni para pinche muela picada que tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nomás no jalaba! ¡No, no lo sentí! ¡No! 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 ahora los antiguos que van a otro lado ahora con la otra torre si pusieron ahí ahí está otro más amigos otro bagrecito este fue con corazón de pollo ahí va los llaveritos dices tu sobrino ahí está otro llaverito amigos una cadena y en la cintura y a gusto ahí está a seguirle ahí está otro más amigos están jalando pero se están arrimando por los chicos a ver si agarramos uno de aquilito ya ahí está 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 mucho 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 acá conmigo de res ahí está ahí está mis amigos a ver Luis muéstraselo a los seguidores miren nomás amigos qué buen bagre esos están buenos la carne bien tiernita vamos a seguir que viva la pesca ya agarró otro morrito ahí acuérdense todos esos amigos hay que dejarlos que sigan creciendo no tiene caso llevarnos ahí está ahí está vamos saludos bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy salieron puros bagres pequeños yo agarré tres mi compañero agarró con unos diez yo creo todos los devolvimos eran puros bagres chicos pero la siguiente pesca si Dios quiere va a ser contarraya vamos a ver vamos a ver se nos facilita para grabar muchísimas gracias por estar ahí por ver el video y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias.